Después de Dios pudimos sumar y estamos otra vez ahí regresando a la Fede del Triunfo y estar otra vez ahí cerca de lo que es nuestro, amén, este torneo que es calificar a la liguilla. Creo que hicimos una logística importante porque llegamos desde el día de ayer por la noche. Estamos aquí en Villahermosa y yo creo que eso fue también un punto importante. Hoy ya suficia lo que veníamos haciendo en los campos anteriores.